Bitcoin no volverá a tocar máximo histórico hasta después del halving Este es el gráfico de Bitcoin y tuvo su máximo en los 73 mil dólares Yo personalmente pienso que no vamos a volver a tocar estos precios hasta después del halving El halving de Bitcoin ocurre en menos de un mes, atentos a esto No pienso que va a tocar máximo histórico ante el halving porque esta suba que hemos tenido fue por la aprobación de los ETFs de Bitcoin, no fue por el halving y nada de eso Y acá ya hemos visto la suba y acá tenemos la corrección Y se rompe los 60 mil para abajo, ahí ya podemos ver un Bitcoin en los 52 mil o en los 50 mil incluso Yo personalmente que pienso que iba a pasar En caso de que no rompamos los 60 mil hacia la baja nos vamos a quedar entre este rango hasta que ocurra el halving Quizás ahí hay una venta masiva, el precio cae y luego durante el año vamos a ver la tendencia de suba Y si rompe los 60 mil durante estas semanas o durante el mes de abril Ahí ya podemos ver a Bitcoin en los 50 para luego agarrar la suba y agarrar la suba del halving y el verdadero bull run Conclusión, antes del halving según yo, ojalá me equivoque, no vamos a ver máximo histórico Vamos a acumular un poquito y seguramente llegamos a una baja, rompimiento de los 60 mil para ir a los 50 Luego ver la suba que esta si va a ser la suba del halving hasta los 500 mil dólares Yo pienso que va a pasar eso, vos que opinas, te leo en los comentarios Serios